Hola, ¿Qué tal? Buenas noches, queridos hermanos, bienvenidos, sean todos ustedes que nos están viendo desde casa, y bueno, pues, estamos con ustedes nuevamente iniciando esta tercera temporada de Tanatología Espiritual, aquí con las hermanas misioneras, servidoras de la palabra, y pues lo cual nos da mucho gusto, hoy les tenemos una sorpresa, porque nos acompaña, pues, una invitada especial, la doctora Lucía Gutiérrez Luna, quien en unos momentos, pues, se va a presentar, también, Dalia, bienvenida, buenas noches, buenas noches, doctora, y bueno, pues, hoy va a estar interesante el programa, fíjense que siempre tener un apoyo, en este caso, pues, de la doctora, nos va a abrir a nuevas, pues, conocimientos, sobre todo, de entender por qué estas situaciones, hoy vamos a hablar de, vamos a seguir hablando de la ansiedad, pero también del estrés, vamos a aprender a diferenciarlos, y también, pues, por supuesto, darles a ustedes las herramientas para que podamos, pues, combatir este tipo de, de trastornos, ¿verdad?, de estas situaciones que a veces, pues, nos ponen en un, en una situación difícil ante la vida, y bueno, pues, les invitamos a que se pongan cómodos en casa, que en estos momentos antes de presentar aquí a la doctora, y pues, a Dalia, que ya la conocen, vamos a hacer nuestra oración, entonces, les invitamos que nos dispongamos en este ambiente, ¿verdad?, el cual, pues, hace propicio esta oración que vamos a tener, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar nuevamente en este programa, nos ponemos en tus manos, Señor, que estas palabras que tú pongas en nuestra boca sean por el único motivo por el cual estamos aquí, que es servirte, amarte, llevar a nuestros hermanos al consuelo, a ese consuelo que solamente viene de ti, Señor, ese médico perfecto, ese psicólogo perfecto, que solamente lo eres tú, nos ponemos en tus manos, Señor, y ponemos en tus manos a todos los hogares que están viendo esta transmisión, y también a las personas que posteriormente van a ver esta grabación, para que tu Señor los ilumines, los fortalezcas, pero sobre todo los llenes de tu amor, por Jesucristo nuestro Señor, amén, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Pues ahora sí, doctora, si gustas presentarte, que ya habías estado con nosotros en otra. Gracias, gracias por invitarme, yo creo que siempre el apoyo de la parte médica es como importante en este tipo de temas, sin embargo, no está separado, tenemos que recordar que el cuerpo humano no solamente es la cuestión física, recordando que nosotros tenemos la conexión material con lo espiritual, estos son espacios que yo creo que la función de este tipo de temas son específicos. Estamos viviendo actualmente en una sociedad en la cual viene dentro de un apabullante movimiento de rápido, de exigencia de vida, en donde todo es rápido, todo es bien ejecutado en el momento, no puedes estar como teniendo situaciones en las cuales te entorpezca, ¿no? La misma sociedad está viviendo en este momento situaciones en las que te exige que tengas pronta acción, rapidez, ¿no? Y asociamos la palabra estrés, por ejemplo, ¿no? Si no es que ya me estresé, o decimos dos, tres cosas y es que me estresa, tal. Sí, pero ¿cuál es el origen del estrés? Y primero tendríamos que diferenciar a qué le llamamos estrés y cuál sería como la parte, o sea, no es tan tan mal estar estresado, simplemente es saber en qué momento rebasas esta situación de estrés. Entonces tendríamos que saber, por principio, qué es el estrés. Ok, doctora, bueno, pues, si le parece, vamos avanzando bajo estos temas y Dalia, si gustas darles un saludo a nuestros amigos, hermanos que nos están viendo. Gracias por estar aquí y bueno, usted nos hizo, pues, muy interesante tocar precisamente después de ansiedad el estrés, porque pues se genera, ¿no? Es algo que dice la doctora, va ligado y bueno, por eso también quisimos invitarla hoy, porque definitivamente un estrés mal manejado o no sabiendo equilibrarlo nos lleva a la enfermedad, doctora. Claro. ¿Verdad? Usted decía ahorita algo muy interesante cuando preparamos el tema, lo comentábamos, Brenda y yo, de cómo es que te alerta. A mí me llamó mucho la atención porque no lo había visto desde ese punto de vista. Claro. Digo, el estrés, ¿podemos llamarlo el estrés agudo, doctora? Que es el que, bueno, se divide. Nada más como nos alerta. Sí, 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 se divide en estrés agudo y crónico, sin embargo, la palabra estrés tiene que ver con el estrechez. Ya. Ajá. O sea, que te estrecha en realidad, ¿no? Que es lo que te está estresando, sí que te está como confinando. Entonces, de ahí viene toda la, bueno, toda la información, ¿no? Ok, doctora, entonces podríamos decir que el estrés, bueno, es una tensión. Bueno, esto es lo que habíamos, este, un poquito platicado Dalia, y yo, verdad, es un sentimiento, es una frustración, un enojo, y y también va encaminado hacia un nerviosismo. Y pues esto lo que decía Dalia, te pone como en alerta. En alerta. Te prepara como a esa acción, y habíamos comentado que, por lo que platicamos también, los pacientes experimentan, pues, ese exceso de adrenalina, se podría decir, o cómo nos podría usted dar otra luz en ese sentido, doctora? Sí, por definición, el estrés es un conjunto de reacciones fisiológicas que se generan dentro del organismo, que te preparan para la acción. Entonces, de cierta forma, no es, decía hace un momento, no es tan malo. Ok. La cuestión aquí es cuando tú ya empiezas a permanecer en un estado de estrés, ahí es donde viene la situación. Entonces, podríamos decirle a nuestros hermanos que nos están viendo que de alguna manera tiene algo de positivo el estrés como para motivarnos a estar alertas, a estar atentos a todo lo que tomar acción. Las actividades que tenemos que hacer en el día. Ahí se puede decir que es el agudo y el crónico, doctora. El agudo es a corto tiempo y el crónico es cuando ya lo elevas, lo... Sí, por ejemplo, vamos a hacer algo tan trivial, ¿no? Por ejemplo, ¿sabes qué? Que... Suponiendo, tengo yo a mis hijos en la noche, ¿sabes qué, mami, que se me olvidó imprimir mi tarea de ir para mañana. Ok. Tengo yo un objetivo, es entregarlo, digo, bueno, es horario, sale de mi planeación y entonces yo tengo que ir inmediatamente a cubrir mi objetivo. A cubrir esa necesidad. Sí me estresa porque no está planeado, es una situación que sale de mis manos, pero mi objetivo es cumplirlo, ¿no? Entonces voy y hago las cosas en lo más próximo que se pueda y lo detengo. Y entonces, automáticamente mi cuerpo tiene que bajar esa situación de estrés. Ahí es cuando decimos que es un estrés agudo. Estoy poniendo cosas como muy triviales. No está muy bien para que podamos entenderlo de la mejor manera. Exacto, pero hay situaciones en las que no requería que tú echaras a andar este sistema de alerta. O sea, no era como para llegar a ese punto. Sin embargo, dependen de muchos factores. Entonces, de ahí depende que sea agudo o crónico. Y bueno, pues obviamente tiene varios factores. Ok. ¿Qué factores puede ser que nos afecten? Tienen varias connotaciones. Entonces, tendremos que ver el factor social, el factor emocional, el factor económico y también el estadio de las personas. O sea... El familiar, ¿no, doctor? O sea, definitivamente es todo lo que nos conlleva, lo que vivimos en el día a día, ¿no? Así es. Nosotros, como seres humanos, tenemos interacción con el mundo, obviamente. Tendríamos... Yo a veces les digo, bueno, pues para que... ¿Cómo...? A veces en la consulta me llegan y me preguntan, ¿cómo hago para no tener estrés? Pues estar muerto, ¿no? Imposible, sí. Imposible. Imposible por lo que usted tocaba, ¿no? A veces es un estrés por corto plazo, por lo que se genera en el día a día. Ya cuando uno lo lleva a un estado... Hablábamos hace ocho días, doctora, sé que nos acompañó usted en el programa, en esa parte de la ansiedad donde llevamos a esta depresión anticipatoria, que estás constantemente pensando, pensando, y lo vas rebasando de aquello que puedes controlar, y eso te genera... Fíjese algo interesante que yo vi, ¿no? Cuando preparamos el tema, el cortisol. ¿Qué nos puede hablar de eso, doctora? Claro, ¿no? Bueno, entonces son... Tendríamos que hablar sobre las reacciones fisiológicas del cuerpo, el cortisol es una de las hormonas, que no es el único, evidentemente no es, se reactiva un sistema que se llama sistema renina angiotensina, 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 que tiene que ver con un disparador que es el cortisol. Son hormonas de alerta, no solamente es esa, son acciones simpático-miméticas, esto quiere decir que entonces te ponen alerta, te hacen que despiertas de más, y que, bueno, tendremos que hablar de alguna situación fisiológica, sin embargo, el cortisol, bueno, pues juega un papel súper importante dentro del estrés, y tomando un poquito de la cuestión de la ansiedad. La ansiedad es una consecuencia del estrés. Ajá, ok. O sea, es una parte consecuente del estrés. O sea, que teníamos que haber dado primero el estrés y luego el ansiedad. Y esto que está mencionando, doctora, es muy importante que lo sepa nuestro público, médico, y bueno, de alguna manera está vinculado a que una persona tenga insomnio. Sí. El estrés. El estrés tiene varios factores. Me hubiera gustado que me dijeras, ¿cuáles son los factores que me generan estrés? Exacto. Y después. Buen punto, buen punto. Y después me hubieras preguntado también. Bueno, les invitamos a nuestros. Por favor. Que pregunten en el chat, por favor, si tienen alguna duda, aprovechando que tenemos aquí una eminencia. Ahorita pueden, sí, claro, disipar cualquier meda médica que tengan sobre el estrés o la ansiedad. Entonces, a ver, doctora, ¿cuáles son los factores que generan? Que te propician el estrés. Sí. Tienen, reconocidos son tres factores que obviamente tienen que ver con la dinámica de tu modo de vida. De tanto. Ajá. Le decía yo hace un momentito, bueno, pues tiene que ser la cuestión social, la emocional y la económica. Todo va en torno a cómo yo me desarrollo. Puede ser que estés solo en el mundo y puedes generar estrés y o con acompañados de muchísima gente y también puedes estar generando estrés. Entonces, eh, de ahí partimos de ciertas características que te da el estrés. Eh, hay dos partes dentro del mismo estrés que son la parte conductual y la parte emocional. Pero ¿qué lo favorece o qué propicia que tú tengas estrés? La parte social tendría que ser que en el mundo nos están exigiendo mucha competitividad, ¿sí? La inseguridad de las mismas personas. El que tenga exigencias laborales, pero, o sea, bastante interesantes. Sí, claro. Es el manejo de personal, el que tengas que convencer a los que crees. Una meta, ¿no? Comprir metas. Exacto, ventas o cuestiones de este tipo. O convencimiento o el cubrir ciertos objetivos dentro de una empresa, dentro de tu ámbito de trabajo, que pueden ser hasta en los mismos maestros. Nosotros como médicos dentro de los hospitales también. En nuestra misma consulta. Sí, claro. También nosotros tenemos que estar, este, bueno, con exigencias laborales que también, eh, laborales y sociales, incapacidades para que te puedas adaptar cuando llegas a algún lugar. Se puede decir que se ha convertido en una condición humana, ¿no? O sea, realmente, pues, o sea, todo el tiempo lo estás viviendo. Aquí lo interesante sería, no sé, doctor, usted también es tanatóloga, sé que es tanatóloga. Así es. Por ejemplo, en este caso, llega un paciente y dice, de verdad, doctora, me siento mal, ya tengo síntomas, tal, tal, tal. ¿Qué le sugiere usted para que puedan ellos de alguna forma equilibrar eso que usted dice, esa presión, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Que yo lo escucho mucho en mis pacientes. Es que, Dalia, tengo que cumplir esto y me causa un estrés impresionante, ya tengo estos síntomas, casi, casi. Hoy, por ejemplo, tuve a alguien que me dijo, tengo muchas ganas de volver al estómago, ¿no? Así es. Y es como el miedo, como preocupación. Antes que sugerimos, o sea, antes de sugerir, tiene uno que hacer un rastreo de que, ¿por qué estás así, no? Pero, por ejemplo, te digo, el factor como básico en el paciente es como, o en este tipo de situaciones, es la acción rápida, o sea, que la sociedad te está exigiendo una resolución rápida. Aquí, como la palabra clave, tendremos que hablarlo sobre la rapidez y la exigencia y la eficiencia, ¿no? Entonces, así, eh, rapidez más cubrir todo lo que te estoy pidiendo en el, en el momento que yo lo estoy solicitando. A nivel emocional, a, eh, también, eh, el tener, el entrar en un espacio que se llama angustia, que eso es, eh, en una situación emocional, que me angustia no saber de mi familiar, me angustia no saber qué va a pasar el día de mañana, con, eh, alguna situación que yo estoy, no sé, que se está presentando en la familia, eh, con un familiar, o una situación de salud de mis, de mis mismos familiares, eh, los ritmos de alimentación que conviene, eso es súper importante. La hablábamos de sugerencia. Que tienes que comer súper rápido, porque tienes que irte a trabajar rápido, o sea, o. O quien no come, doctora, o, o sea, se pasan las horas de trabajo y no tienen realmente ese momento de, de, de tener su alimento, o no desayunan, sí, y se van así, ¿no? A, a comprar sus labores. O se van al otro extremo, en donde están haciendo mucho ejercicio, mucho, mucho, mucho ejercicio, y no comen, y comen poquito, porque, pues, están gordos, están mal, y están, ¿cómo va a ser que estén, este, o sea, pues, en el TikTok te dice que debes de tener los labios grandes, los ojos grandes. Sí, hoy estamos generando mucho eso a través de las redes. No, bueno, eh, la perfección máxima, porque lo dicta en, 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 en las redes sociales, ¿no? Sí. Y la cuestión económica en relación a que, eh, por ejemplo, eh, si tú no llevas, eh, suficiente, o no tienes suficiencia para mantener tu familia, o para tus, tus gastos propios, o que estás viviendo, aquí, por ejemplo, tenía yo una, un tema que me llamó mucho la atención, que dice, ¿quieres hacer más cosas de las que no puedes? Ok. Y quieres correr más de lo que no se debe. Eh, les recomendaríamos, ¿no, doctora, ahorita, a los que nos están viendo, que analicemos, todos los que están conectados ahorita, que hagan una lista también de sus actividades. Sí, sí. De verdad, es, es súper importante que, bueno, si quieren seguir, ¿verdad?, las recomendaciones, pero lo que usted dice es muy importante, todo lo que yo hago, realmente es el tiempo que yo tengo, para realizarlas, ¿no? En este sentido, y bueno, pues, seguir ese consejo, doctora, de que hagamos cosas que sean posibles en el día, y que no estemos a lo mejor planeando hacer más cosas de las que no nos da tiempo de hacerlo, ¿no? O sea, nos hace fácil querer cubrir esta parte de todo lo que demandan los hijos, el esposo, la esposa, este, el trabajo, ¿no? Lo que hablábamos hace ocho días, ¿no? Tienes que tú saber tus limites, o sea, realmente tienes que poner tu limites, tú, ser humilde, muchas veces, y decir, hasta aquí llegué, ya no puedo más, ¿no? O compararse, ¿no? Y buscar ayuda, ¿no? También. A veces nos comparamos con la otra persona que tiene cierta capacidad para hacer otras, y a lo mejor yo no tengo esa, pues, habilidad, esa capacidad, y sí tenemos que reconocernos qué es lo que, pues, sí puedo hacer, qué es lo que puedo dejar para otro día, no sé, en ese sentido. Tienes que ir a priorizar, o sea, tienes que ir priorizando qué sí, qué sí puedo hacer, y qué otra cosa no puedo hacer, o sea, qué sí dentro de lo que mis posibilidades me da para hacer, y si yo no priorizo, qué es lo que más, qué es, quién es el más importante en el mundo, entonces yo voy a, como dicen por ahí las abuelas, ¿no? El que le sirve a muchos amos, con uno, con uno queda mal, y resulta ser que el que queda mal, o sea, el que más mal queda es conmigo mismo. Entonces, desde ahí empezamos el proceso del estrés. ¿Por qué? Pues porque ya me incomodo, ¿no? Muy bien, pues entonces vamos a leer algunos mensajitos, y también pedirles a ustedes que empiecen a compartir este link, ¿verdad? Y bueno, aquí nos habla, voy a leer el de, buenas noches, bueno, son puros agradecimientos hasta ahorita, pero si quieren preguntar alguna cosa que les haya quedado así como un poquito de, ¿a poco sí? Bueno, vamos a preguntar más, sobre todo esta parte de lo que genera el estrés. Bueno, nos manda saludos por Amaru Pérez, Garduño Magda, Florentino Guillén, también a Magis, por ahí también que nos está viendo, Leo Reyes, también un saludo para ella. Gracias, gracias por estar. Un saludo a mi hija que nos está viendo. Ah, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Ok, ¿alguien tiene alguna pregunta? Lo puede poner aquí en el chat, hablábamos también de estas palabras que no son muy familiares para nosotros, ¿no? Y a lo mejor tienen alguna pregunta. Claro. A mí me gustaría un poquito enfatizar esta parte de que no planeamos el día, ¿no? Y que no nos damos un descanso. Creo que los pacientes siempre les decimos un tiempo para ti, ¿no? En las mañanas. ¿Cuánto tiempo te dedicas en sentarte, hacerte tu desayuno? Bueno, estamos así, sobre todo las amas de casa, ¿no? Se preocupan por hacer el desayuno a todos, ¿no? Y después nosotros a lo mejor decimos, ay, voy a comer algo, pero ya estoy haciendo yo algo, ya estoy comiendo y estoy lavando, ya estoy comiendo y estoy lavando los trastes. No, también hay que darse el espacio, hermanos, hermanas que nos están viendo, un espacio para ti, ponte tu mantelito, un florerito, qué sé yo, ponte tu plato con tu, no sé si vas a desayunar. Ponte tu licuado, tu café. Ándale, también date una siesta, ¿no? Claro que sí. Yo una vez escuché, doctora, a ver usted, dígame, a un médico que decía, tenemos que levantar las piernas por lo menos unas seis veces al día. ¿Cuándo se hace? O sea, realmente es lo que usted dice, esa parte ya social que nos está llevando a estar en ese correr del día a día, no nos está permitiendo cuidarnos realmente. Sí, bueno, cuando me refiero a date un descanso o duerme, ¿no? A veces las siestas de cinco o diez minutos ya paran bastante bien el cansancio que obviamente dentro del día. Uno empieza quizá, a lo mejor corriendo el día, ¿no? Empiezas, pero es un estrés positivo, vamos a decir así, por así decirlo. Sí. ¿En qué momento me empieza a ser patológico? ¿En qué momento ya no es un estrés benéfico, positivo? Es en cuanto ya te está perjudicando, donde ya no se te baja el estrés, esto es, te quedas con el botón de encendido de estar en la carrera todo el tiempo y entonces todo quieres que sea súper rápido y entonces ya no puedes restablecerte, ¿sí? Y que empiezas a generar una sensación de que algo me está amenazando, que ya viene, que ya va a pasar o que va a suceder, que me explico. Entonces empieza a tener una connotación de incomodidad. Y de aquí parte la cuestión de que separamos la parte conductual y la parte emocional. ¿Qué hago yo o qué se hace o qué hace el cuerpo cuando ya lo agoté? O sea, cuando ya estoy incómodo y que ya no está generando una respuesta positiva, ¿sí? La parte conductual es que empiezas a estar como descontento, hay una irritabilidad que puede estallar, ¿sí? Y dices, ay, qué tan loca, o sea, como, ¿por qué se enojó? O sea, ¿por qué se enoja? O sea, si le dije que venía ni un rato. Sí, es como la gota que derramó el vaso. No empiezas a echar pedradas, doctora, por favor. Tampoco a los que nos están viendo. Se empieza a suceder, esto es, recuerden, conductual. Yo, bueno, la persona empieza como a despersonalizar, se empieza como a perder como el terreno de decir, bueno, no, no, yo soy la que debe de aguantar, yo no me debo de enfermar, porque, este, yo tengo prohibido. Yo soy la cabeza de casa. Ajá, incluso esa mentalidad, ¿no? Que tenemos de controlar todo. Las mamás nos pasa muy seguido que queremos controlar todo, que todo salga bien, que el marido haga bien las cosas, que los hijos hagan bien las cosas. Bueno, es que eso pasa en la realidad. Y entonces cuando se sale de control, pues, se estresa, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar eso. Y seguirlo de estar pensando que, bueno, yo tengo que estar, ¿por qué? Pero se van a dormir lo poco que pueden descansar, porque empieza a haber alteraciones del sueño. Se empiezan a desvalorizar, ¿sí? No es suficiente. Perdón que te interrumpa, doctora. Bueno, aquí Chelo, ¿verdad? Nos dice, Wery Pocket, saludos a Chelo allá en Coacalco, de Gidel. Dice, yo digo que uno más dos es tres. No sé a qué te refieres, Chelo, si nos puedes escribir un poquito más. Que me sonó algo así de, no sé. Un dos tres por todos mis amigos. Sí, pero dice Susana Nicolás, tengo ansiedad desde hace cuatro años y desde hace como dos años y medio tengo altos los triglicéridos y colesterol altos. Me ha costado mucho mantenernos en un nivel adecuado, a pesar de que mi dieta ha sido adecuada. Me han dicho que mientras no controle la ansiedad, seguirán altos. ¿Esto es cierto? Es cierto, claro que sí. Ok. ¿Qué tenemos que hacer ante esto? ¿Qué recomendaciones? Bueno, quédate al final del programa y te vamos a dar algunas recomendaciones. Alma Grande es Alma, ¿verdad? Saludos a Alma. 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 Buenas noches. Soy una persona que por cuestiones de salud casi no salgo y eso me genera estrés. Y cuando lo hago, me da miedo hacerlo increíblemente hasta esperar algún servicio como la basura o el agua para beber me genera estrés. ¿Qué recomendación le podemos dar a Alma? Híjole Alma, que se tome un café con nosotras, ¿no? Ya nos ha conocido. Necesitas ya estar con nosotras y platicar. No te creas, Alma. No, sí, pero lo que decía la doctora, ¿no? Esa parte de que te empieza a entrar el miedo, la inseguridad, la desvaloración por aquello que ya no puedes controlar de alguna forma, doctora, el poder salir libre. Aceptar la nueva condición. Si tú tuviste un cambio, una pérdida de salud, aceptar la nueva condición y hemos dicho como, bueno, como tanatólogas que siempre una pérdida te lleva a otro éxito más. Tienes que, bueno, reencontrarte, reinventarte, saber qué sí puedes hacer, qué no puedes hacer. Alma hermosa, te invitamos a que revises nuevamente. Yo creo que tú sigues en este mundo por algo, tienes una misión, acércate a Dios, es lo que te recomendamos porque, bueno, este es un programa católico también. Te recomendamos los cursos bíblicos, está ahí al chat, ahí en Tanatología, los días miércoles de 7, 8, 15. Y, bueno, y si no, pues ven aquí a Campo Misión, descubre otra experiencia diferente. Si te da miedo salir, te podemos asegurar que aquí es un lugar maravilloso, ¿verdad? Hace rato que llegamos, una tranquilidad, una espiritualidad que se respira. Y esas cosas, Almita, pues solamente son del alma, el mundo no nos lo puede dar, pero Dios sí nos lo da. Entonces te invitamos a que te acerques y al final del programa daremos algunas recomendaciones para que te quedes con nosotros. Bien, es eso. Dice, ¿cómo se llama el tema? Buenas noches. ¿El tema de hoy? ¿Dalia? Pues es estrés, precisamente, y como decía la doctora, lo habíamos comenzado con la ansiedad, pero bueno, creo que primero tenemos que haber hablado del estrés, que es lo que conlleva a la ansiedad. Aquí tenemos otro comentario. El estrés se manifiesta mucho, manifiesta ronchas de la piel o la persona suele enfermarse. Mucho es importante mantener el equilibrio, el cortisol. A ver, doctora, si nos puede reafirmar un poquito esta parte. Sí, sí, sí. De hecho, hace un momento hablábamos, hicimos un comentario con respecto al cortisol, porque bueno, no es la única hormona que está surgiendo durante el estrés. Entonces, recordemos que hay más hormonas que le decía yo hace un momento. Hablando yo un poquito de fisiología, sí, el estrés es el disparador de una cascada de hormonas que se vienen para alertarte. Cuando nosotros estamos liberando dentro del cuerpo el cortisol, entonces nos prepara para la carrera, para huir, para estar alerta, nos descarga muchas secreciones a nivel gastrointestinal, nos descarga también cambios a nivel vasomotor, que esto es cambios en el ritmo cardíaco, cambios vasomotores. Obviamente, a nivel del sistema nervioso, pues nos alerta, nos hace los ojitos más abiertos, nos pone como más alerta de los ruidos, más sensibles hacia lo que viene, hacia lo que está. Esta condición, volvemos un poquito a retomar, lo que genera que nosotros estemos quemando, sacando energía, porque para poder hacer esto necesitamos tener disponible glucosa. Entonces, la glucosa debe estar disponible en todo momento. Si, por ejemplo, ese día te tocó que viene alguien corretiéndote, vamos a pensar, o está amenazando con que te va a hacer alguna situación, y en ese momento tú no has desayunado, el cuerpo echa a andar un sistema que permite que tengamos glucosa disponible. Y estas acciones, el no comer en tiempo o el estar comiendo bajo estas hormonas activas, entonces está liberando otras sustancias, otra cascada metabólica, que empieza a liberar o empieza a ser disponible la glucosa a partir de las proteínas o de los músculos, a partir de las grasas que están en nuestro cuerpo y a partir de otras hormonas que están internas en nuestro cuerpo. Nos hace que el riñón esté apretando y aventando mayor presión, nos hace que el corazón esté latiendo a su máxima expresión y que, te vuelvo a repetir, esté la glucosa disponible. Y esto, estos ciclos inversos que hace el hígado, nos genera trastornos en el metabolismo de grasas, en el metabolismo del azúcar, en el metabolismo de las proteínas. Cuando se echa a andar estos sistemas y los mantenemos permanentemente, o sea, bueno es para que huyas, bueno es para que puedas resolver al momento, pero lo que no está bien es que se mantenga permanente esta situación. Entonces, empezamos a ver estos cambios, presión, hipertensión, puede tener migraña, puede tener trastornos a nivel gastrointestinal, pues hasta llegan a ser úlceras y empiezan a sangrarse de tanto estrés porque siguen estando en este punto. Por ejemplo, todo eso que usted comenta del azúcar, pues puede generar ya la diabetes. También diabetes, claro que sí. Claro que la diabetes no viene por sí sola, por esto que decimos a veces, porque me espantó, no sé qué, a partir de ahí, sí, ese es el detonante, pero ya vienen otros factores. Ya se viene como arrastrado de alguna forma, ¿cierto? Así es. Tenemos otro comentario de Magdis Morales y dice, yo cuando me siento estresada me pongo de malas, me dan ganas de llorar, quiero hacer todo rápido, ya casi no tengo tiempo para mí, por trabajo, casa, hijos. ¿Qué le podemos decir a Maggi? Para empezar, si me permiten, siempre hay tiempo para nosotros, Maggi. Si no te lo has dado es porque tú no quieres. Siempre va a haber un espacio para ti en el momento que tú lo decidas. No sé ustedes. Creo que tenemos que aprender también a delegar responsabilidades, ¿no? Una ama de casa, por ejemplo, yo les comento a mis pacientes, desde el kinder les puedes empezar a enseñar hábitos a tus hijos. Tiende la cama como la dejen, ¿no? Hazte cargo ya de tus dientes, hazte cargo a lo mejor hasta de guardar tu luz. No sé, creo que es importante. A veces la cierta baja autoestima, doctora, no sé usted, a ver, apoyenme ustedes, yo lo he visto en varias ocasiones, nos lleva a que tú quieras cubrir todo y que tengas ese reconocimiento. Y que también es cultural, ¿eh? O sea, a ver, ustedes son mamá y la... Es por educación y creencia. Sí, sí, sí. Bueno, de aquí del centro del país, porque en el norte no, y en otros estados o en otros lugares del mundo. Sí, claro. Eso no existe. Estamos hablando de México, ¿no? Sí, estamos aquí en el centro del país. Vamos a ir a vivir a otro país, ¿no? Para no tener tantos tres centros. Sí, hay gente que vive en otros lados, bueno, incluso aquí en México, ¿no? Pero aquí en el centro del país sí es como muy dado de que tú eres la mamá, bueno, tú tienes que hacer esto. Todos los días a lo mejor el señor sale a trabajar y están, no sé, sentados en su escritorio y llegan hipercansados, pero pues no le preguntan a la señora, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo le fue? Oye, ¿cómo te fue? Pues es que fui al banco, fui a pagar, fui a hacer esto y no te dejé la ropa. Está todo listo, tendido, y soy la buena mujer. Y entonces, este, y aparte aquí estoy dispuesta para usted, ¿no? O sea, Jesús bendito. Es que cuando yo lo supe, doctora, o sea, me hizo fantástico que dice, muchas veces un solo abrazo te puede quitar el estrés, ¿cierto? Sí. Lo que usted decía, por ejemplo, ya llegó el esposo, la esposa a lo mejor está muy alterada, llegas, la abrazas, sin amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue un beso? Y en ese momento baja. ¿Qué se genera ahí? ¿Dopamina? Y serotonina, no. Y serotonina. Serotonina y oxitucina. Ah, oxitucina. Son las hormonas de la felicidad, de la alegría. Pero, claro, bueno, tendríamos que hablar de otras cuestiones ahí también. Ya sería otro programa, doctora. No, pero digo, es que se genera y se contrarresta de alguna forma, ¿no? Bueno, y qué tal un muy buen abrazo, y qué tal un muy buen... Hola, ¿cómo te fue de tu gran amiga o de un, una... Pero, amigas, o sea, personas que son como importantes en tu vida. Pues vamos a invitarles ahorita a los que nos están viendo. A ver, ¿a quién tienes al lado? Dale un besote y un abrazo y dile que lo amas y lo quieres. A ver, hágalo, hágalo. A ver, hágalo, hágalo, hágalo. ¿Qué es lo que te hace? Pues que se abraza, se abraza. A mí, se abraza. ¿Qué es lo que hace? Vaya con el vecino. No. Me van a arreglar aquí, lo siento. Yo tengo un ejercicio para abrazarla solita, Brenda. A ver. Eso lo enseño yo mucho en mis terapias. A ver, por favor, por favor. A ver. Van a tomar sus manos y van a cruzarlas. Entrelazen sus manitas. Ajá. Ahora, van a dar su vueltecita. Ay, creo que ya me torcito. Se luxó el cobo, ¿no? Y ahora van a acercar ustedes sus brazos hacia su corazón. Ay, creo que no me salió. Y si ustedes pueden sentir, ¿se siente rico aquí? ¿Lo puedes sentir, doctor? Sí, claro. Sí. Y ese es un apapacho que te puedes dar por ti solo. Sí, sí. No, para que combatir esa parte. Siempre hay que buscar momentos. Se llaman, les digo, como de recompensas a uno mismo. Así es. Pero, ojo, a veces hay momentos de recompensa en personas que empiezan a hacer conductas que no son favorables en el sentido de la comida, por ejemplo. Esa es una recompensa y esa es una de las razones de la obesidad. Sí. La otra, el alcohol. El pan de dulce, las drogas. El alcohol, claro. Sí, sí. Fíjese, doctora. Que son actos recompensatorios porque estás estresado. Claro, en los pacientes que tengo, sobre todo los jovencitos, llegan con mucha ansiedad. Y era lo que usted hablaba, todo lo quieren muy rápido ahora. O sea, la misma condición social los está llevando a que todo lo quieren rápido, todo en el momento. El que tengan ellos esta posibilidad de tener ahora las redes sociales y todo esto, quieren todo rápido. Yo les digo, híjole, nosotros antes era, ¿quieres información? Vete a la biblioteca, ¿no? Tenemos que salir a buscar información. Ahora ellos nada más dicen, Google, esto, Google, aquello. Entonces, eso les ha generado mucho estrés cuando ellos no consiguen pronto las cosas. Así es. ¿Qué les podría sugerir a todos esos jóvenes que nos están viendo ahorita? A los papás, a los jóvenes luego no saben qué hacer. Que aprendan a desconectarse de una red social, porque vivimos conectados completamente a estas y adictos permanente. Entonces, perdimos el contacto de mi mamá, el contacto de mis hermanos, el contacto con otras personas. Que a veces, pues, por, o sea, es raro, es difícil que logren hacerlo. Pero es lo que estamos viviendo con los chicos en este momento. Entonces, hay una serie de patologías que se empiezan a presentar en este momento bajo la condición de que no están ni siquiera tres horas, ¿no? En el celular. No, están mucho tiempo. Si el humano está despierto entre 16 a 18 horas. No están durmiendo sus horas no adecuadas. Exactamente. Y eso genera mucha estrella de ansiedad, ¿cierto? Y alteraciones del sueño. Perdón, algunas preguntas. Dice Pilar Lira, ¿entonces la diabetes tiene origen en estas características? ¿Tener el hígado graso? Puede ser una de las causas, pero también se sabe que genéticamente también tienes una predisposición para poder desarrollar diabetes. Esto es, si tus padres o tus abuelos tenían diabetes, pero además la condición en la cual o hay quienes no tienen genéticamente ninguna predisposición, pero hay que recordar que el desorden en todos los sentidos de no comer en tiempo o de comer en exceso ciertos alimentos, no comer o más bien no estar durmiendo, o sea, el equilibrio entre el sueño y la alimentación está súper mal y el sueño y vigilia que le llamamos y el equilibrio que tenemos en relación al descanso y trabajo. ¿Las comidas rápidas, doctora? Sí, claro, no, bueno, ahorita estamos invadidos con comida rápida. Comida rápida. Así es. Vemos las etiquetas de todo lo que nos venden en el supermercado y exceso de azúcar, exceso de carbohidratos. Pues volteas a los donde volteas, todos tienen etiquetas negras, ¿no? Sí. Y va, ¡ay, ahora qué cómodo! Así es, así es. Entonces, cuidar esa parte también, ¿no? Norma Parada nos saluda desde Columbus, un saludo para ella. Saludos. Alicia dice que llegó un momento en que pensé en mí y ahora me doy tiempo para mí, un aplauso para ella. Muy bien, Alicia. Sí, ¿y alta presión también es normal? También tiene una connotación, o sea, no necesariamente sí influye el estrés y sí desajusta los niveles. Si ya eres hipertensa y te la llevas en el estrés, pues seguramente vas a estar con difícil control de la presión alta, ¿no? Y hay que estarles elevando los fármacos para que se puedan regular. También la hipertensión, hay que recordar que hay hipertensiones y lentes y por eso se llaman, entran dentro del grupo de las enfermedades crónico-degenerativas, que son casi siempre adaptados, o sea, el cuerpo se empieza a adaptar a ellas. No, pero si yo no me siento mal, me traen 600 de glucosa, ¿no? Sí, así pasa. Sí, sí, sí. Mira, María del Carmen Uribe dice, muy cierto, soy ansiosa y dependiente de los reconocimientos y a la vez estoy paralizada, tengo mucho miedo para dar temas, incluso aquí con los servidores de la palabra. Pues habría que trabajar, María del Carmen, también la seguridad que tú tienes en ti y pues el reconocimiento también es cultural. No sé si han tocado este tema con los pacientes, de que pues está bloqueada esta parte de tú no mereces esto, es, es tú no, a ti que no te reconozcan por esto, a lo mejor desde la infancia ya traemos arrastrado. Lo que hablábamos, este, de la lealtad a la familia en la psicología. Los llaman así, entonces si tu mamá no tuvo una buena vida, la verdad es que tú no te lo, crees no merecerlo y entonces boicoteas muchas veces si te está yendo bien o si tienes una buena pareja o te está yendo bien en el trabajo, en ese momento tú haces una acción de no merecimiento y empiezas a alejar todas esas situaciones. Sí, o sea, por ejemplo, que crecen en una familia, a lo mejor de alcohólicos, ¿no? O de un papá golpeador o una familia disfuncional, cuando le toca vivir su propia familia, entonces vuelve a generar ese mismo rol de vida y la golpean o la abusan o el simple hecho de que no, bueno, no haya ese reconocimiento, lo ve como normal y entonces, ah, bueno, esto es normal, ¿no? Así es. Esto que dices que. La lealtad de la familia. Sí, la lealtad de la familia. Sí, se sigue, se sigue el patrón, se sigue el patrón y no se corta. Hasta que llega un momento en donde dicen, no, bueno, algo me está pasando y me estoy enfermando, estoy muy mal, ya no tolero, ya no aguanto y que los estallidos estos que estábamos hablando, estallidos emocionales que empiezan a, es que está loca, ya todo, todo le molesta, todo le enoja, está bien irritable, ya no quiere trabajar. ¿Qué sucede? Que llega un momento en que te anulas, que ya no quieres más, que tienes deseos como de, de dejar todo, de decir, no, ya, se acabó. O sea, llega como una frustración, por llamarlo así, ¿no? Pero a la máxima potencia. La máxima potencia. Y de ahí viene la ansiedad. Y después la depresión, me imagino. Y depresión. Ya de ahí se genera la depresión. Una serie de patologías que te empiezan a, se empiezan a presentar. Y estar, hay otras características que también me faltó decir del estrés. Entonces, el estar como, tener una autoexigencia, o sea, que dices, no, bueno, o sea, no, no, yo tengo que poder, ¿por qué no voy a poder? No, sí, lo voy a lograr y lo hago, claro que me sale, ¿no? Y la necesidad de ser reconocido, de tener excelencia, de la perfección y de controlar. Entonces, la mayoría de las personas que están, que están, o que estamos bajo esas condiciones, también estamos enfocados, o más bien estamos dando focos alusivos al estrés, ¿no? Qué interesante, ¿no? Y a veces pensamos que esa manera de vivir es totalmente normal. Y ¿saben cuál es lo peor de todo, hermanos? Que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta que estamos, pues, arriesgando nuestra salud con todos estos pensamientos, con todas estas actitudes que tenemos ante las actividades de la vida y que, bueno, también la sociedad nos ha orillado a actuar muchas veces de esa manera, pero también es nuestra responsabilidad reconocer que estamos bajo estrés, estamos bajo cierta ansiedad y que cuando vengan las consecuencias de todo esto, entonces, también, hermanos, ¿para qué nos arriesgamos? ¿Para qué estamos ahí, este, buscándole, no? Sí, se podría decir, doctora, que tenemos que, digo, como dándole ya un sentido a qué se puede hacer, buscar esos momentos de, por ejemplo, de descanso, buscar esos momentos de darte a ti, aunque sean cinco o diez minutos, como usted decía, cinco o diez minutos de sueños reparadores para que pueda uno contrarrestar un poquito este estrés, ¿no? Entonces, fíjate, dentro de los cursos que me metí en alguna ocasión con ella a estudiar un curso bíblico, me hizo muchísimo ruido un comentario que hizo el padre Carlos en esa ocasión, que decía, yo no sé cómo es que los seres humanos creen vivir sin Dios. Entonces, yo me quedé clara y puesta en un, o sea, como que me... La frenó, doctora. Me salan de ojos, o sea, la verdad es que me hizo así. Algo le dejó su caro en su vida. Algo le sabía. Y dije, sí, es cierto, ¿sabes? Cuando nosotros estamos fuera de, o sea, alimentamos a la familia, alimentamos el trabajo, alimentamos a lo mejor nuestro ego, la parte externa, pero no alimentas tu espíritu. La parte espiritual. No te das este tiempo, a lo mejor, pues no, o sea, yo les digo, no sirve nada más que te, bueno, que me acompañe, ya con que haces ese seño, ya dices, pues no. O sea, busca un momento en el cual puedas tú buscar la manera en que alimentes tu espíritu. Y dentro de esta alimentación del espíritu hay muchas formas, ¿no? Pero una de ellas es, dentro de la connotación católica, la oración, por ejemplo, es poderosísima. O sea, el simple hecho que tú te sientes y aprendas, no sé, yo, por ejemplo, no sé muchas oraciones, ni me sé tantas, o sea, pero con una que me sé, con esa de verdad se los aseguro que me siento en un momento, o sea, llega un momento en que te desbordas, o sea, se te nubla todo y en ese momento es el mejor momento para que entonces pares, frenas, te detienes, respira y empiezas, si quieres hacer una oración, si quieres hacer respiración, pero en la cual tú puedas alimentar a tu espíritu. Y qué joya o qué posibilidad tienes de generar esta espiritualidad. No hay como ellos, por ejemplo, yo he visto cómo hacen ciertas oraciones, o ellos tienen momentos, o las hermanas tienen momentos meditativos. Se le llama meditación contemplativa, ¿cierto, madre? O sea, alguna ocasión no lo hicieron a nosotros, es algo muy hermoso. Una meditación contemplativa. Sí, claro, o sea, ¿por qué? Pues porque, o sea, ¿de qué te sirve? Que quieras cumplir todo, quieras hacer todo, si estás vacío, si no estás feliz, si no estás completo. Es que estamos viviendo nada más la parte terrenal. No, doctora, nos olvidamos, yo siempre les digo a mis pacientes, recuerda que eres cuerpo y espíritu. Entonces, no solo puedes alimentar al cuerpo o al ego, sino tienes que alimentar la parte espiritual también. Aquí nos hacen otra pregunta y dice, ¿y qué pasa con la procrastinación? ¿Qué nos podemos, a ver, qué podemos comentar acerca de esto, doctora? Es un tema que yo les digo, entonces, como el perrito. Yo creo que hasta lo podremos tener, tener como un tema especial. Yo creo que esta aborda muchos ejemplos, pero bueno, algo que podamos comentar de hoy en general. Este, tiene que ver con la incapacidad de dar secuencia a tus acciones, porque está desordenada tu cabeza. Hay un tip que lo dan mucho a algunos otros médicos, incluso en neurología te enseñan a mirar, pero la procrastinación genera, casi siempre es, te digo, un desorden mental, o sea, no mental como enfermedad mental, un desorden en el cual no tienes como un orden de priorizar tus actividades durante el día. Porque te saturas, porque quieres lograr todo y a la vez haces nada. O sea, tienes así de cosas, entonces no sabes por dónde empezar, pero también tiene que ver con el estado de salud. Sí, si tienes una mala alimentación, una baja energía en la cual no duermes suficiente, pero tampoco te tomas medicamentos como si tienes anemia, como si tienes una deficiencia de magnesio, o deficiencias de minerales, o deficiencias de vitaminas, también eso te contribuye a que tú tengas esta situación. Entonces, hay técnicas que tú puedes generar, hay una técnica que me parece maravillosa, el estar haciendo, por ejemplo, un conteo en retroceso, en que, ¿te acuerdas de alguna cosa? Dice, chine, tengo que ir a echar de comer al perro, o le tengo que ir a lavar el patio al gato, o tengo que ir a tender la ropa y tengo una N cantidad porque estoy, o tengo que hacer mi exposición, ¿no? ¿Y en qué momento? Pues entonces priorizo, ¿sí? En el momento que yo me acuerdo de la actividad que tengo que hacer, entonces digo 5, 4, 3, 2, 1, 0, y estoy haciendo ya las cosas. Esa es una de las acciones que me ha funcionado a mí, porque evidentemente tengo que hacer, por ejemplo, desde que los seres humanos nos levantamos de la camita, entonces tenemos que estar priorizando, ¿qué voy a hacer en el día? Hay gente que planea perfecto su día, pero hay quienes no podemos porque se sale, se desborda todo. Pues aquí, con respecto a eso, dice Mayra, buenas noches. Bueno, primero que nada, saludos a Mayra. Dice, yo últimamente siento que todo me sobrepasa, me siento desbordada, con diversas responsabilidades, siento que llega un momento en que hasta me siento la peor madre del mundo. Bueno, yo creo que ahorita le estaba contestando la pregunta, ¿no? Tienes que priorizar, hablábamos de una lista hace 8 días, ¿no? Hay que hacer una lista de actividades y darle, como dice la doctora, una prioridad a lo que tienes que hacer. Y pues lo que decías hace rato, Dalia, o sea, darles pequeñas tareas a los hijos, a quien viva contigo, o sea, tú no te hagas responsable de todo, si la otra persona lo puede hacer, tienes que hacer un rol de actividades y darte tiempo tú. Además, hay muchas mujeres que ya ahora trabajan, entonces ya es un doble trabajo, y eso te estresa demasiado, lógicamente te lleva la ansiedad. Y también hay mamás o personas que son madres solteras, ¿eh? También. O que tienen que trifársela, o que son solteros, no tienen hijos, no tienen nada, pero tienen familiares al cuidado. Tienen adultos mayores, o le tocó quedarse con el papá o con la mamá, y bueno, pues tienen que hacer. Y ahí entra el burnout, ¿no? El famoso burnout. Sí, ya, te quedas más iguales. Sí, a ver, ¿qué haces? Dice Candelaria Fernández, yo batallo mucho con colesterol y triglicéridos. ¿Está vinculado, doctora, con el estrés o...? Sí, decíamos hace un momento, sí tiene que ver, pero sí tendría que revisar qué es lo que está generando. A veces, vamos a decir, hay una enfermedad que es genética, que no pueden procesar, o se les falta una enzima para procesar triglicéridos. Pero estamos hablando del 1% de la población. El resto es por trastornos alimentarios, por trastornos de movimiento. Por ejemplo, si la condición de este paciente o de esta persona es estar mucho tiempo sentado en el sedentarismo, aunque consuma una porción muy baja de carbohidrato, pues va a estar generando triglicéridos o trastornos de dislipidemia, ¿no? O sea, totalmente importante hacer ejercicio. Por lo menos caminata. Tengo yo pacientes, por ejemplo, que tienen trastornos en los pies y que no se pueden mover con facilidad, pero sí le entran al pan, pero sí le comen el azúcar. Si comemos con singular alegría cualquier cosa que nos pongan enfrente, dicen, bueno, pues sí me como cuatro tortillas, pero en cada comida, ¿no? Entonces, bueno, pues ya. Ya con todo esto, doctora, nos está motivando a bajar de peso. Yo creo que la última sesión de este programa yo voy a estar delgada. No, bueno, también tiene que ver con la cuestión de autoestima. Nosotros no podemos hablar en general porque tienes esto y que será, bueno, los tecitos, las pastillitas y lo que sea. Todo tiene que ver con una disciplina, todo va a un lado. Si yo estoy con sobrepeso, pues me habla de que no estoy equilibrando algo, ¿sí? Que algo está desajustado en mi sistema, en mi cuerpo y que muchas veces nos atrevemos a decir, ah, mira esa gorda o esa señora o esa que me tiene los privilegios. Y no sabemos realmente qué le está generando, ¿no, doctora? A veces es hormonal, ¿no? También. A veces las personas están así también por la parte hormonal y pues, bueno, pero aquí finalmente, doctora, si vamos concluyendo con esta parte de qué mensaje les daríamos a todos los que nos están viendo para disminuir este estrés, para darles algunos consejos que ellos puedan seguir en este sentido. Primero, si algo te está sobrepasando, que tú ya sientes que ya no puedes ni controlarlo, que te está dando taquicardia, que ya te está desinsertando de tu rol de vida de todos los días, que ya no puedes estar bien porque ya está súper irritable, ya no te aguantan en ningún lado, estás peleando con todo mundo, este, que ya está sobrepasado, busca apoyo emocional, es importante. La segunda, duerme lo suficiente. Ojo, duerme lo suficiente, ¿oyeron? Tres veces, duerme lo suficiente. La gente no dormimos suficiente. ¿Cuánto es suficiente? El adulto duerme entre siete a ocho horas, ¿sí? Los niños chicos o los niños pequeños por debajo de los, entre las edades de cinco a catorce, quince años, bueno, menos, como trece años por ahí, ellos duermen todavía nueve horas. Entonces, ya un muchachito entre los, en la adolescencia, estamos hablando de chicos que están entre los trece y dieciocho años, son chicos que empiezan a tener trastornos del sueño porque invierten el ciclo del sueño, duermen menos en la noche, o son nocturnos casi completamente, y están durmiendo durante el día, pero ya no duermen lo que toca, ¿no? ¿Cuánto deben de dormir estos muchachos entre ocho horas? El adulto, ya, el adulto mayor, pues tiene inversión del ciclo del sueño, y los adultos jóvenes debemos de estar durmiendo entre siete a ocho horas, pero resulta que por las actividades que tiene uno, están durmiendo entre cinco, cuatro, cinco horas en promedio del adulto. No recordando que el envejecimiento neuronal es pésimo y entonces nos va a dar algo, enfermedad degenerativa en el sistema nervioso y trastornos de, es que yo no sé por qué, yo no me acuerdo, ¿no? Por ejemplo. Ay, ¿a dónde iba? Pérdida de memoria. ¿Mande? Que a la madre Magali le pasa mucho esto. ¿No, madre? Sacó al balcón. Doctora, ¿y qué tan recomendable es que asistan, por ejemplo, con ustedes los médicos y les den a ustedes algún medicamento para dormir? Bueno y malo. Bueno, porque hay personas que sí, de verdad, no duermen. No duermen. Se afectó severo el sistema de sueño y entonces no duermen. Hay pacientes que pasan dos días continuos, así con sus ojitos abiertos, y no encuentran forma. Empiezan a tener alteraciones de hipertensión o otras cuestiones que están ya teniendo trastornos neurológicos. Y entonces sí requiere, pero son como muy específicos. Y hubo un tiempo, una era en la cual a todos les daban clonazepam o desepam o benzodiazepinas o algún medicamento que te induce el sueño o que más bien te ceda. Pero tienen que recordar que tienen también sus consecuencias. Tienen adherencia al fármaco y que también la consecuencia es que empiezas a tener pérdida de memoria a corto plazo. Entonces, y también el tiempo de reacción de un humano que está tomando medicamentos para sedarte, es como empiezas a entorpecerte. Pues, o sea, hay cierto entorpecimiento. Empiezas a hacer como, o te hablan y la respuesta es como más mental. ¿Me entendiste? O sea, no hay así de, oh, por Dios, este. Entonces, tendríamos que ver, tendríamos que priorizar. Bueno, hay algunos que les pasa eso y no creo que tengan eso. Y no toman clonazepam. Mira, pues, les pido, no, tienen que comer saludable, ¿verdad? ¿Sería bueno buscar, entonces, alternativas, tal vez? Tendrían que valorarse primero. O sea, hay que hacer una valoración, ver quién sí lo requiere y quién no. Dice, saludos a Catita de Cuacalco. Dice, buenas noches, una pregunta. Ya no puedo bajar de peso, tengo la tiroides. ¿Tiene que ver eso? Sí, también. Recuerda que la tiroides es una hormona para el metabolismo de otras más. Entonces, sí, y tiene que ir a, o sea, tendrían que ajustarle la dosis de su medicamento que está tomando para la tiroides, ¿no? Ok, ok, bueno, no sé si tengan más preguntas, hermanos, aquí escríbanlas. Saludos a Norma Ben, Iván Juárez, Pilar, Delaria Fernández, a Beni, saludos prima de Cuacalco, Karina Alemán, muy bien, felicidades, aquí están todos estos hermanos, gracias por estar. Y sobre todo que compartan con personas que padecen de estrés, que les han comentado alguna situación. Y bueno, haciendo hincapié en esta parte espiritual. Yo creo que la parte espiritual, como bien lo comentó doctora, es algo también importante, ¿no? Es a lo que otras personas a lo mejor lo buscarían en otro sentido. Nosotros los católicos, los que estamos bautizados, que pertenecemos a esta gran familia de hijos de Dios, pues tenemos una herramienta muy eficaz para combatir precisamente este estrés, esta ansiedad. Ya lo habíamos comentado la vez pasada en el programa anterior, que buscar a Dios es también una de las mejores maneras, nos hace mejores hijos, mejores personas. Creo que también va de la mano, doctora, no sé usted qué piense, porque a veces los médicos tienen esta experiencia, ¿no? Espiritual. Con respecto a esto, ¿qué les podríamos decir espiritualmente a los que nos están viendo? Pues, desde su experiencia, porque me acuerdo que usted me ha contado algunas cosas, es que el médico dice tal cosa y Dios dispone otra y bueno. No, bueno, sí, sí, sí. Yo creo que todos los que estudian medicina sabemos que no todo está escrito, ¿no? Y que muchas veces, cuando hemos estado cerca de los pacientes, deben de tener cierto comportamiento hacia donde uno dice, bueno, o sea, a ver, esta enfermedad se comporta bajo estas condiciones y debe de terminar así. Pero no, no es a veces, no siempre es una regla y a veces me ha tocado ver, por ejemplo, que pacientes que, bueno, no vamos a tomar personas que no son reales. Por ejemplo, vamos a ver, gente que son de dominio público, vamos a hablar, a lo mejor, de Yuri, ¿no? Que cayó en drogas, en hipersexualidad, en no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y se acercó a trabajar una connotación espiritual en ella, ¿sí? Hubo un cambio y hubo un, prácticamente algunas enfermedades empezaron a modificarse en ella porque ya había ciertos padecimientos. Nosotros como médicos, le digo, todos los que hemos estudiado medicina sabemos que no todo está escrito, pero sí también sabemos que un individuo que tiene, alimentando su espíritu, sana mucho mejor, sana rápida, incluso hay experimentos que se hacen con personas que tienen disciplinas para espiritualidad y la gente que no hace absolutamente nada, que son, pues no sé cómo decirle, bueno, que no tienen creencia en ninguna cosa, que también los hay y nosotros los atendemos y los tenemos así como muy claro. Se nota la diferencia de las personas que tienen alimentando su espíritu. Su espíritu, sí. Entonces, imagínate qué tan importante es esta parte. Por eso la OMS dice que la enfermedad es la ausencia de la salud y de la parte espiritual. O sea, este, la cuestión espiritual es parte inerte, o sea, está inmerso en nosotros. El poder de la oración. Yo sí tengo, mi mamá, digo, sufrió cáncer y recuerdo mucho que mucha gente se me acercaba y me decía, voy a poner a tu mamá en oración y dame el nombre de tu mamá y vamos a hacer oración. Yo le decía a mi mamá, yo entraba al hospital y le decía, mamá, si tú vieras todo lo que se está haciendo afuera y se está pidiendo por ti, de verdad, es impresionante y yo creo mucho en el poder de la oración. Entonces, también es importante. Sí, sí, hermanos. Entonces, les invitamos también a los que padecen, pues, este tipo de situaciones, pues, que nos pongamos en oración, digo, aquí, perdón, con los servidores de la palabra pueden hacer llegar sus intenciones, incluso aquí en el chat. Y todos los que estamos viendo este programa podemos poner la intención, pongan su nombre ahí, por quien quieren pedir. En este sentido, pues, nos ponemos como familia a orar por esta situación. También hay que ser conscientes que muchas veces, no sé si les ha pasado, pero en este ámbito espiritual, las personas se dicen, pues, orar, ¿verdad?, por mi familiar. Y, bueno, a mí me ha tocado tener algún paciente que pierde de pronto la fe porque su paciente no mejoró, no sanó. Y, bueno, en ese sentido, pues, también a veces, bueno, yo lo digo en broma, pero digo, bueno, sí vamos a orar por tu, por ti, por tu familiar y todo, pero también hay que reconocer que el cuerpo es débil, que también se desgasta y no tiene que ser motivo por el cual perdamos la fe, sino encontrar nuevas herramientas. Y si yo, mi salud no está bien, de pronto está empeorando, pues, no es cuestión de que pensemos que Dios no nos escucha o que las hermanas se quedaron dormidas, ah, no es cierto, quedaron dormidas en la oración y a la mera hora no pidieron, ¿verdad? Estas contemplativas, ¿qué pasó? No, no se crean, hermano, estamos bromeando, no. Pero también hay que aceptar que el cuerpo, el ser humano, también es débil, también tiene ciertos límites y si tú estás enfermo en casa, bueno, aceptar la enfermedad, busca ayuda psicológica también, porque no hay como tener estos años de vida con una, lo manejamos como tanatólogos, ¿no? Claro. La pérdida de la salud es una herramienta, no es una herramienta, perdón, es un motivo por el cual tú tengas nuevos recursos, busques nuevos recursos para estar tranquilo, sereno, seas feliz con lo que ahora tienes, estar en esta parte espiritual es la que nos va a ayudar muchísimo. Entonces, bueno, hermanos, casi estamos llegando al final de nuestro programa, bueno, aquí pues sí cabe mencionar que estamos aquí con mucho gusto para ustedes dentro de ocho días, vamos a tocar el tema de la depresión, ¿no? Y bueno, si conocen a alguien que tenga estas experiencias, pues que de pronto resultan desagradables, se van a llevar una gran sorpresa con este tema porque es más común de lo que pensamos, a veces vemos a las personas que están pues felices, contentas y todo, pero a lo mejor en el fondo de pronto también manifiestan ciertas depresiones y bueno, pues si conocen a alguien les invitamos a que lo inviten dentro de ocho días y bueno, pues no sé si gusten decir algo más, doctora, ya como para concluir este tema del día de hoy y alguna sugerencia, algún consejo ya final que podamos decirles a todos los que nos están viendo. Bueno, pues yo creo que cuando tú eres feliz con lo que haces y estás pleno contigo mismo, tienes la capacidad de tener aceptación. Muchas veces hay enfermedades que son incurables y que uno le pone el peso completamente a Dios o a las oraciones, pero tienen que saber también que todos tenemos un momento y un tiempo en este paso por el mundo. Entonces, cuando tu paso en el mundo sea, dejes una huella positiva a los demás, ¿qué tú les quieres dejar? ¿qué legado quisieras dejar en este mundo? Porque quienes ya no están, pues ellos ya lo dejaron, ya dejaron algo, ya hicieron hasta donde ellos pudieron. Pero tú, tú que estás viviendo aquí, que tienes la oportunidad de abrir tus ojos y de ver el sol y respirar y correr y bailar y estás sentado, pues llore, llore o lamentándote lo que no fue y por qué no fue y preguntando y sobreexigiendo, porque ¿por qué no me da lo que yo estoy diciendo? Pues si yo todos los días voy a la iglesia y yo me hinco y me voy hasta, bueno, es más, hago tanto sacrificio y no tengo mi casa de mis sueños, o sea, no. ¿Qué estás haciendo para lograrlo, no, doctora? No, pues tiene que ser uno realista y tener que saber, bueno, que sí de verdad necesito, sí de verdad necesito. Hay muchas cosas que uno no puede comprender, porque Dios no nos lleva hacia donde uno quiere a veces, ¿no? Entonces ya salimos de todo lo que, de todo el contexto. Entonces aprovechen la vida. Y bueno, tanatológicamente yo les digo a mis pacientes, te pierdes de la vida. Sí. Te pierdes de la vida y empiezas a morir. La tanatología incluso toca más la vida que la muerte, a pesar de que es el estudio pasado de la muerte. Así que es hora de despertar, abre sus ojos, despierta de donde estés, sal de donde estés, abre los ojos, abre las ventanas, quita el oscuro, quita, limpia tu cuarto, no tengas acumulamiento de nada, abre, ábrete el mundo, vive, sí, sí, no, tú, es que no quiero tener hijos porque el mundo está bien feo. ¿Qué sabes? Pues, o sea, no es feo porque tú no quieres ver feo. O sea, ¿no? Así es. Bueno, pues vamos concluyendo y bueno, pues vamos a pedir en oración por los que nos están escribiendo. Ahí vemos nosotros, cada uno se les quedaría pues de tarea, ¿verdad? Perdón, ver este chat y pedir por estas personas que están pidiendo oración. También por aquí tenemos una pregunta de Paz Cordero, nos habla del cortisol, pero a lo mejor usted, doctora, le puede responder directamente en los comentarios. Sí, ya habíamos hablado sobre el cortisol. Si faltó alguna respuesta o algo, vamos a tratar nosotras de revisar en los comentarios y comunicarnos entre nosotros para poderles responder directamente aquí en el, en los comentarios que están haciendo en estos momentos. Bueno, hermanos, pues nosotros ya nos estamos despidiendo, entonces les invitamos a hacer este, pues nuestra oración final y bueno, también invitarles, oración final me refiero a que pedir por todas estas personas que están pidiendo esta oración. Entonces, pues me gustaría hacerla, no sé, para que concluyamos. Claro. Y bueno, hacerles la invitación dentro de ocho días. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Por la intercesión de María Santísima, pues por todos los que están pidiendo en estos momentos, por las personas que, aunque no han escrito, pues tienen en su mente, en su corazón alguna petición. Y señor, te damos gracias por este tema que nos has permitido compartir con nuestros hermanos. Pedimos también por las hermanas misioneras, servidoras de la palabra, que a través de estas herramientas de, pues estas, estos medios de comunicación que pueden llegar a los hogares. Y pues también te pedimos por ellas, por la salud del Padre Luis Butera y por todos los grupos que conforman esta familia misionera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, pues nos despedimos y nos despedimos con nuestra frase. Buenas noches a todos. Para mí la vida es Cristo. Y la muerte una ganancia. Que tengan muy buena noche y gracias por estar presentes. Buenas noches. Gracias.